¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Antes de empezar, me voy a quitar mi cubrebocas para que me escuchen bien. Te recuerdo tomarlo por los resortes para que no se te ensucie. Y si te lo tienes que quitar, guárdalo en una bolsita. Bienvenidos. ¿Ya están listos para su clase? Hoy, en la asignatura de Lengua Materna, tenemos palabras que dan sentido. Pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros. Ajo Listo, ¡ponte listo! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Qué importante es lavarse las manos, ¿verdad? Bueno, te recuerdo que el tema es palabras que dan sentido. Y para eso tenemos aquí al maestro Ezequiel. ¡Hola, maestro! Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un saludo con el corazón. Hola, niñas y niños. Me quito el cubrebocas para poder empezar la clase. Así es. Palabras que dan sentido. ¿A qué nos referimos? No sé. Recordemos un poquito. Desde la semana pasada empezamos a trabajar folletos. Recuerda que eran aquellos para dar a conocer información o promover algo. Por ejemplo, si tienes un negocio, por medio de un folleto puedes dar información. Y vimos dos tipos de folletos. Uno que se doblaba en dos y el otro se doblaba en tres. ¿Te acuerdas? El de dos se llamaba díptico y el de tres, tríptico. Pero para hacer ese folleto escogimos el tema de enfermedades en época invernal. Y estábamos buscando un montón de información y encontramos un tríptico, una entrevista, un periódico y hasta un libro de las ciencias. ¡Uy! ¡Cuánta información, sí! Y las empezamos a leer y recuerda que tenemos que estar buscando más información para hacer nuestro folleto. Pilar, ¿alguna palabra que hayas encontrado que te sonó como muy rara en lo que estuviste leyendo? Epidemia. Epidemia. Yo leí una de patológico. Patológico. ¡Ay! Para buscar ciertos significados de muchas palabras que vamos a estar encontrando, vamos a estar haciendo uso del diccionario. Pero la de patológico la tuve que investigar porque dije, ¡ay! ¿Qué será patológico? Y pensé lo mismo que un pato muy inteligente. Y dije, no, no creo que sea un pato muy inteligente. Pero no. La palabra patológico viene de patos, que es dolor o enfermedad. Lleva una H en medio. Y entonces, patológico quiere decir de algo que te va a enfermar o algo que te va a hacer daño. ¡Mmm! ¡Claro, sí! Así como estas, vamos a encontrar muchísimas palabras que no vamos a saber su significado. Pero hablando de significado, ¿te gustaría jugar un poquito con el significado de las palabras? ¡Claro que me encantaría! ¿Ve? ¿Crees que las mías y los niños puedan jugar este juego? Seguramente sí, ¿verdad? Y necesitamos su ayuda porque necesitamos que abra su libro de español, Lecturas, en la página 134. La página se llama Diccionario Poético. En esta página tenemos un diccionario poético. Tres autores definieron a tres palabras diferentes. En la primera viene una jirafa. ¿Sabes qué es una jirafa? Por supuesto. ¿Las conoces? Claro, es un animal con el cuello muy, muy largo, herbívoro. Tiene manchas en todo el cuerpo. Sí. En este auto, Ramón Gómez de la Serna, defina a una jirafa como un caballo alargado por la curiosidad. ¡Ay, como ese que está pasando! ¡Sí! Pero alargado, o sea, se estiró como el cuello de la jirafa. ¿Qué habrá visto? ¿Por qué se habrá estirado a ver tan alto? Ay, pues porque seguramente quería alcanzar las copas de los árboles o llegar hasta las nubes. Entonces, mira, como este que está en el salón. ¡Ay, ay, ahí va pasando! La jirafa. ¿El caballo alargado por la curiosidad? Seguramente sí. Vamos a ver nuestra página, la página del libro. No. El segundo que tenemos es el del bambú. ¿Conoces el bambú? Sí, claro. Son unas varas que se comen los pandas. ¿Cómo estos, mira? Ah, sí, exactamente. ¿Cómo es así? Entonces, José Juan Tablada los define como cohetes de larga vara. No se me hubiera ocurrido. ¿Cohetes de larga vara? No, creo que a mí tampoco. Pero ya viste cómo está jugando con el significado o con las palabras. Sí, porque además echa a volar nuestra imaginación. Exacto. Por eso es un diccionario poético, ¿cierto? Sí. Pero ahora con la última que vamos a ver en nuestra página del libro, te la voy a decir al revés. A ver. Dice que es un erizado de espinas que se levanta en la mitad del llano. ¿Un erizado? ¿Un erizo no es un animal? Sí, pero aquí te voy a dar una pista. No es un animal, es un árbol. Un árbol. Ya sé, es un cactus. No, no es un cactus. ¿Un saguaro? Enorme. No, no es un saguaro. Si vemos bien nuestra página del libro, observalo, ¿se ve la mitad del dibujo? No es un cactus. Ahí está un erizado de espinas que se levanta en la mitad del llano. Es un huizache. Ay, un huizache, sí es cierto. Quienes viven más cerca de los desiertos, ubicarán más rápido este árbol. Claro. Pero, ¿ya viste cómo estos autores juegan con las palabras? Sí, es muy divertido. ¿Significado? ¿Quieres jugar tú? Claro, a ver, vamos a jugar. ¿Quieren que Pilar haga su diccionario poético? Sí, yo quiero hacer mi diccionario poético. Vamos a darte tres palabras, ¿va? Tres. La primera será ratón. Ratón. La segunda será... ¿Queso? ¿Ratón, queso? Y la tercera será alegría. Allí en casa, niñas y niños, piensen, ¿cómo definirías o qué significado le darías a la palabra ratón? ¿Qué es un ratón? ¿Qué es un queso? Ratón. ¿Y qué es la alegría? Ya sé. A ver, ratón, como este que tengo aquí, es una bola de pelos muy rápida que ponen jaque a los gatos. Una bola de pelos que ponen jaque a los gatos. ¿Y el queso? El queso. El queso. ¿Para ti qué sería el queso? ¿Cómo definirías al queso? Lo tengo. Es un pedazo de luna que puedo guardar en el refrigerador. El queso. Un pedazo de luna que puede guardar en el refrigerador. Ven, velas anotando o ven tomando nota también de tus significados. Y alegría. Y alegría. Alegría puede ser... Un dulce muy empalagoso. Un dulce muy empalagoso. A ver, vamos a dejarla ahí. Pero ahora ya hicimos un diccionario poético. Ahora, si hacemos una historia poética. ¿Y cómo voy a hacer una historia poética? Con una frase. Por ejemplo, con las que nos dieron en el libro, si dijéramos que la jirafa no come bambú y cambio las palabras por los significados que me dieron los autores, quedaría como un caballo alargado por la curiosidad no come cohetes de largabara. ¡Ay, claro! Se oye muy bonito así. Las definiciones de los autores y estoy haciendo una oración y le cambio. Y, por ejemplo, si Pilar hiciera una frase con esas tres palabras... A ver, ¿cómo sería? Sería... Tenemos ratón. Ratón. Queso y alegría. Ratón, queso y alegría. A ver, sería... Bolita de pelos que pone en jaque al gato. Come un pedazo de luna que guardó en su refrigerador. Y se empalagó con un... No. Y... Primero hagamos la frase sin cambiar el significado, ¿va? A ver, entonces... Para que no sea tan complicado. Entonces, un ratón se comió un pedazo de queso muy contento. Ok. O muy alegre. Muy alegre, porque la palabra era alegría. Sí, era alegría. Entonces, un ratón se comió un pedazo de queso con alegría. Con alegría. Si cambiamos las palabras por los significados que nos dio Pilar, quedaría una bola de pelos. Come un pedazo de luna que guardó en su refrigerador. Con un dulce empalagoso. Con dulce empalagoso. ¿Viste cómo puedes jugar con las palabras y hacerlo más divertido? Sí. Pero, obviamente, estos no son los significados reales que podemos encontrar en otros lados. Vamos a hablar más adelante de qué necesitamos usar para buscar el significado de las palabras. Pero, por ahora, te quiero presentar a un cuentacuentos. ¿Un cuentacuentos? Nos va a venir a hablar igual de palabras poéticas. Nos va a contar un cuento acerca de esto. ¡Ay, me encanta la idea! ¿Le damos la bienvenida, Pilar? Por supuesto que le damos la bienvenida. Al cuentacuentos de Fermín Camacho. ¡Tengo un montón de historias que les puedo contar! ¡Qué buena idea! Algunas son un cuento, pero otras son verdad. Y estoy muy contento porque también yo estoy coleccionando palabras. Las primeras dos palabras son estrella y espejo. Si le ponemos un significado poético, podría decir, Esas luciérnagas que están en el pozo de cristal. Esta es para ti. Y estas otras dos palabras son libro y cielo. Si le ponemos un lenguaje poético, podría quedar así. Un pájaro con más de cien alas en el techo de las montañas. Y el libro es para ti. Y para las niñas y los niños allá donde están, Tengo muchas palabras que voy a regalar. Pero esas palabras forman una historia. Y esta historia dice así. Pero antes de empezar la historia, Perdón por interrumpirlo. A ver, Pilar y yo tenemos que pasar a nuestros lugares para prestar mucha atención. Así es. Entonces, bueno, pues pónganse cómodos. Y vamos a tomar asiento para prestar mucha atención. Así es. Con permiso. Pásenle. Bueno, ¿están listos? ¡Sí! Iniciamos. Hace mucho tiempo existió un libro que tenía la pasta y que tenía hojas como todos los libros. Pero a este libro le hacía falta, ¿qué creen? Le hacían falta letras, le hacían falta ilustraciones, le hacían falta números. Es más, hasta ni manchitas tenía, porque era un libro nuevo. Lo que había sucedido es que en la imprenta donde hacen los libros, se les había acabado la tinta y ese libro había quedado en blanco. Era un libro vacío. Como estaba vacío, lo pusieron en un gran librero y lo olvidaron. El pobre libro se sentía muy mal porque no sabía para qué estaba en ese gran librero. Hasta que llegó un señor con todos los años encima. Era un poeta. Le llamó la atención el libro, lo tomó porque creía que era una libreta. Lo puso en su bolsa y se fue. El poeta daba muchos recitales de poesía y cada vez que se inspiraba, tomaba el libro, la pluma y escribía muchos poemas. El libro se sentía feliz porque ahora sí vivía muchas aventuras. Los poemas eran, pues, de aventuras, del presente, del pasado, de miedo, de todo. El libro empezó a estar gordo, gordo. Hasta que se llenó, ya no le cabía ni un solo poema. El libro empezó a tener miedo. Temía que lo olvidaran en un librero. Pero nuestro poeta lo llevó a la escuela, a la biblioteca. Y ahí, en ese lugar, los niños, las niñas lo consultaban. Es más, hasta los maestros, el director, los secretarios, todo mundo. El libro estaba orgulloso y feliz porque todo mundo lo quería. Y el libro nunca olvidó a su amigo el poeta. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin. ¡Ay, muy bien! ¡Bravo! ¿Te gustó el cuento al final? ¡Qué bonito estuvo este cuento! ¡Sí, me gustó mucho! ¡Qué bueno! Ahora los voy a dejar porque tengo que seguir coleccionando palabras. ¡Que estén muy bien! ¡Despéramos de nuestro cuentacuentos! ¡Adelante! ¡Adiós! ¡Órale, qué interesante! ¡Qué bonito usar las palabras! Y nos hablaba de un libro. Sí, como este. Como ese. Entonces, yo se me ocurre que viendo el tema de los folletos que estábamos, empecemos pero a trabajar con nuestro libro. Me parece perfecto, ¿sí? Si recordamos bien, nosotros el libro que encontramos en nuestra biblioteca era el gran libro de las ciencias de la salud. Y estábamos viendo que nuestra información cuando vimos, a ver si se acuerdan las niñas y los niños, tenemos en un libro partes importantes. El primero era el título, para saber que aquí iba a haber información. Por ejemplo, si era un libro de poemas, como el que nos contaba el cuentacuentos, Fermín, no nos iba a servir para investigar. No. Por eso encontramos este de las ciencias de la salud. El título nos dice el tema de lo que vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Exacto. Y dependiendo de lo que quieras investigar, será el libro que tienes que consultar. Y la segunda parte muy importante. El índice. Porque nos indicaba en qué parte del libro podíamos encontrar ciertas cosas. Nosotros nos habíamos ido al tema de enfermedades más frecuentes. Pero te presto el libro y lo que quiero que veamos el día de hoy es palabras que difícilmente sabemos su significado o nos cuestan un poquito de trabajo saber qué son. Por ejemplo, como patología, tuve que buscar en un diccionario dónde y qué significaba esa palabra. Pero ahí en nuestro libro tendremos palabras que no conozcamos mucho. ¿Te parece si a las niñas y los niños les vamos leyendo los temas de nuestro libro? A ver. Un tema es salud de enfermedad. Otro dice enfermedad transmisible. Enfermedad transmisible. La palabra transmisible, ¿qué será? Transmisible. Me suena como que algo transmite. ¿Como si fueran transporte? No sé si algo como transporte, pero algo que se transmite. Algo que se transmite. O sea, que se puede pasar de algún lugar a otro. Podría ser. ¿Ahorita te parece que encontremos todas y vayamos a nuestro diccionario al final? Otra que me parece rara es invalidez. Invalidez. ¿Alguna vez han escuchado la palabra invalidez? Sí. ¿Dónde la has escuchado? Pues en algunas noticias. Cuando dicen que algo es inválido. Algo es inválido. ¿A qué se refieren cuando algo es inválido? Niñas y niños, ¿saben invalidez o inválido? ¿Qué será? Creo que no todos, entonces vamos a checar. No sé, es rara esa palabra, sí. Aquí hay otra palabra larga y muy rara. Epidemiología. Epidemiología. Esto también me suena como a epidemia. ¿Tendrá algo que ver? Tal vez. Porque sí me suena como epidemia. ¿Y si buscamos también epidemia? Podría ser, sí. ¿Qué otra palabra rara o que no conocemos está en ese índice? ¿Higiene? Higiene. ¿Higiene? Porque dice aquí higiene y salud pública, higiene personal, higiene familiar. Se repite mucho. Sí, yo creo que es importante saber qué es higiene. ¿A qué se refiere cuando dice higiene? ¿Alguna de estas palabras, niñas y niños, las conocen? ¿Las han llegado a escuchar? Yo creo que sí las hemos llegado a escuchar, pero... Seguramente sí. ¿Su significado qué será? Por ejemplo, transmisible, tú me comentabas que era algo que se transportaba o... Sí, que se puede trasladar de un lugar a otro. Invalidez, es como decíamos algo inválido o que no es... Algo... Ah, recuerdo ahorita que algunas palabras que empezaban con in, era decir que no. Entonces... ¿Algo que no vale? Que no vale. No es raro, ¿no? Ahorita la buscamos. Epidemiología. Epidemiología. ¿Será como la patología? No creo que sea una epidemia inteligente. No creo. Para empezar, epidemia... Primero tenemos que saber que es epidemia. En estos tiempos la hemos escuchado mucho. Oh, sí. ¿Realmente qué es? Y la última, higiene. Higiene. Entonces, para saber de qué nos está hablando, en ese libro tal vez nos pueda dar una definición, pero ¿crees que la definición sea, como hablábamos, un lenguaje para todos? Es decir, que cualquiera la puede entender. Pues probablemente. O el libro se ve como muy complicado y tal vez tenga palabras más difíciles o que no pueda usar. Tal vez, porque como es un libro especializado, tal vez... Yo creo que no nos va a dar la definición como para que podamos entender más rápido el tema. Entonces, vamos a retomar otro libro. Este libro es un diccionario. Claro. Lo debemos de conocer. En este diccionario viene el significado o la definición de muchas, muchas de las palabras. Este diccionario se maneja un poquito como el directorio telefónico. ¿Por qué? Porque viene en orden alfabético. Es decir, en las primeras páginas vas a encontrar la A, luego la B, luego la C y así sucesivamente hasta la C. Van ordenadas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, te lo concedo para que nos ayude Pilar a buscar estas palabras. De estas cinco palabras, ¿cuál o cuál será la primera que encuentre en el diccionario? Si yo voy diciendo el alfabeto A, B, C, D, E, E. Es decir, en las páginas primeras o las primeras palabras que puedo encontrar será epidemia o epidemiología. ¿Encontraste alguna? A ver, epidemia. Ya la encontré. No, la puedes leer para que las niñas y los niños conozcan el significado. Dice, epidemia, enfermedad o mal que se expande de forma intensa y afecta a un gran número de personas al mismo tiempo. Es decir, que una epidemia va a ser una enfermedad que se expande de forma intensa y afecta a un gran número de personas al mismo tiempo. Es decir, se contagian muchas personas al mismo tiempo. Oye, Pilar, pero para que los niños la vean, ¿te parece si con ayuda de tu diccionario mágico... No es un diccionario mágico, es que ellos no lo saben, pero... Es que Pilar puede agarrar y... ¡Tarán! Aquí está la definición. Muy bien. Entonces, la vamos a pegar en el pizarro, ¿verdad? Entonces, ya tenemos epidemia, que fue la primera que encontramos en el diccionario. Después, tenemos otra palabra con E. Epidemiología. Entonces, si buscamos un poquito más adelante... Bueno, vamos a buscarle aquí más adelante y el diccionario mágico nos da... ¡Aquí está! Estudio de las epidemias. Estudio de las epidemias. Entonces, la epidemiología estudia las epidemias. Y si usamos el otro significado, será el estudio de aquellas enfermedades que se expanden de forma rápida a muchas personas. Así es. Al mismo tiempo. Oye, ¿viste cómo con el diccionario podemos hasta armar las definiciones más precisas para conocer los temas? Sí, y pudimos ver que sí tenían relación esas dos palabras. Y no era una epidemia inteligente. No. La epidemiología es el estudio de las epidemias. Muy bien. Ahora, si seguimos con el orden alfabético, ¿seguirá transmisible, invalidez o higiene? A ver, una de esas dos. A, B, C, D, E, F, G, H. H, higiene. Higiene. Entonces, si buscas más adelantito... H, buscamos higiene en el diccionario mágico. Y aquí está, invalidez, defecto físico o mental... ¿Dónde íbamos en la H? De higiene. Ay, es verdad. ¿Qué pasó, Pilar? Me salté las hojas. Se fue a páginas más adelante. Bien, ya se encontró el siguiente. A ver, aquí está. H, H, aquí está. Higiene. Limpieza. Limpieza y aseo. Ah, entonces la higiene se refiere a todo de limpieza y aseo. Si entonces hablamos de higiene personal, será la limpieza y el aseo en tu persona, ¿cierto? Así es. Aquí está, maestro. Y ahora sí. Ahora sí, a la que había encontrado antes. ¿Ya habías encontrado? Sí. Invalidez. Defecto físico o mental que impide o dificulta algunas de sus actividades. Ah, quiere decir que algo se dificulta. Cuando va a haber invalidez es porque alguna actividad se te va a dificultar. Dificultar, ya sea por un defecto, ¿no? Como lo pone tal vez una herida. Por ejemplo, hay enfermedades que te dejan inválido del oído. Ah, por supuesto, sí. Entonces te dejará o te costará más trabajo oír. Claro. Muy bien. ¿Y la última? Y la última es que damos qué? Transmisible. Transmisible. Vamos a ver. Aquí está. ¡Tarán! Que se puede ceder, compartir o hacer llegar a otras personas. Ah, entonces más o menos como lo que decías. Tal vez no con las mismas palabras, pero sí. Es decir, ceder, darle a alguien algo. Por ejemplo, si algo es transmisible, por ejemplo, la gripa. La gripe. Ah, también es transmisible. Es transmisible porque la puedes contagiar o compartir con alguien. Así es. Muy bien. Entonces, ¿ya viste la importancia del diccionario? Sí. Y a mí me gustaría buscar una última palabra porque está muy sonada últimamente. Pandemia. Pandemia. Que suena como epidemia, pero no sé si será lo mismo. Obviamente creemos que las niñas y los niños la han escuchado mucho. Seguramente en este momento sí. ¿Sabes la definición de una pandemia? Aquí dice enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. O sea, es una enfermedad epidémica como epidemia. Es decir, ¿le va a dar a muchos? A mucha gente. Ajá. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, una pandemia va a ser que se extiende, aparte de mucha gente, a muchos países. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Así es. Qué útil es este libro, ¿eh? De verdad. Bastante. El diccionario es algo que nos va a ayudar a sacarnos de nuestras dudas para las palabras que no conozcamos. Y vamos a estar trabajando con él. Entonces, busca un diccionario que tengas en tu biblioteca de tu casa para empezar a buscar esas palabras que no pudimos entender bien a la primera vez que lo leímos. Sí, me encanta. Yo soy muy curiosa y a veces palabras que no entiendo o que me llaman la atención las busco en el diccionario para saber qué significan. Y ahora que ya tenemos nuestro diccionario y todos nuestros materiales para buscar es seguir leyendo. Pero ahora puedes buscar la definición de las palabras que no entendimos cuando las leímos. Así es. Pero por el día de hoy y nuestro diccionario y nuestro cuentacuentos y nuestras palabras poéticas se nos ha acabado el tiempo. Ay, pues qué lástima, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Siempre se aprende mucho con usted. Bueno, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con palabras que dan sentido en la asignatura lengua materna de tercer grado. Nos vemos hasta la próxima, pero antes recuerda levantarte de donde estás y muévete. Vamos a movernos, maestro. Estirarnos unos altitos para despertar. Estirarte. Eso. Buenas piernas. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.me. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.sep.gov.mx Aprende en casa. Aprende en casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas, contáctanos. Aprende en casa. Aprende en casa. Aprende en casa. San yido. Aprende en casa. Gracias.